Caterin Miranda raja al gobierno Petro. La ejecución del 2023 fue la más baja en 15 años. Pide más compromiso con acciones y no con discursos. Tras analizar las cifras, la congresista de la Alianza Verde dijo que el Ministerio de Agricultura fue uno de los que tuvo más baja ejecución en el 2023. La congresista de la Alianza Verde Caterin Miranda rajo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo hizo después de examinar las cifras del presupuesto del año anterior y comparar las inversiones hechas desde la Casa de Nariño en los departamentos del país. Según la representante por Bogotá, estamos en crisis por cuenta de la mala planeación de ejecución de los recursos públicos y tenemos ante esto, dijo. Por esto considero inaceptable lo sucedido con el presupuesto del 2023. Solo 71% fueron ejecutados. De los 83,3 billones presupuestados, el Estado solo puede invertir 59,3 billones de pesos. 24 millones regresaron a las arcas del Ministerio de Hacienda sin hacerse nada con ellos, explicó en un mensaje en su cuenta personal de Twitter. De acuerdo con Miranda, una ejecución por debajo del 80% es desastrosa para el país. Dijo que un estudio hecho por el Observatorio Fiscal mostró que casi la mitad, el 47% de las entidades, tuvieron una ejecución por debajo de ese límite. «Es inaceptable que nos suframemos de llamarnos Colombia potencia mundial de la vida y que la cartera del Ministerio de Medio Ambiente haya tenido una de las peores ejecuciones con el 49,5%,» detalló. Preocupada por la inversión por parte del Estado en el gobierno de Gustavo Petro, Miranda afirmó que la ejecución de la inversión en el 2023 fue la más baja en estos últimos 15 años, ubicándose 7 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. «Ante este desolador panorama necesitamos un gobierno comprometido con las acciones, no con los discursos», concluyó. «Precisamente esos niveles de baja ejecución son los que han tenido con los pelos de punto al presidente Gustavo Petro, porque 18 meses después de llegar al poder, él aún no ve el cambio que prometió en su campaña en las regiones. Al contrario, cada vez crece más el descontento entre las comunidades porque las obras y los recursos de inversión no están llegando a los menos favorecidos». La caída en la ejecución llevó a Petro a enfrentarse en un consejo de ministros con el director nacional de planeación, Jorge Iván Ospina. El jefe de Estado le reclamó por los números y el académico le respondió que había metas que no se podían cumplir sobre el terreno porque carecían de viabilidad. Volviendo a Katherine Miranda, ella es una congresista que respaldó abiertamente a Gustavo Petro en su campaña presidencial. Es más, ella saltó al escenario público y se convirtió en la jefe de debate del líder de izquierda en Bogotá, una ciudad donde se alzó con más de 118 mil votos cuando llegó por segunda vez al Congreso. Sin embargo, se ha distanciado del jefe de Estado, entre otras razones, por las reformas estructurales que se tramitan en el Congreso. La bogotana fue contundente y no votó la reforma a la salud. Igual posición sostiene con la pensional y laboral que surtirán su trámite en la Cámara de Representantes después del 16 de febrero.